Hola, 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 hermosas, yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como era en el título, les traigo un video un poquito diferente, pero este ustedes me lo pidieron en el tag de que hay en mi iPhone y es como edito yo mis fotos de Instagram. Yo sé, yo sé, es un video un poquito diferente, pero yo les dije en el video del tag del teléfono, pues del iPhone, que yo voy a tratar de incluir temas chéveres que nos gustaran a todos. Y como ustedes me pidieron mucho este video, pues aquí estoy. Entonces, sin más, comencemos con el video. Hay infinidades de aplicaciones y programas para editar las fotos, pero pues yo últimamente lo estoy haciendo en el teléfono. Yo antes lo hacía en Photoshop y en Lightroom, pero en el computador, pues porque ese es mi trabajo. Y yo sentía que se me hacía muchísimo más fácil hacerlo en el PC. Pero pues con todo esto de las redes y de, y de, ¿cómo se dice? Esperen, se me fue la pibra. Y de, ah. 346 minutos más tarde. Y de, ah. Bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Pues con esto de las redes y de, ay, reducir tiempos y formas de hacer las cosas, pues hay muchísimas aplicaciones. Entonces, en este video yo les voy a mostrar algunas de las que yo más uso, cómo las pueden usar. Les voy a dar como las bases, o sea, las herramientas más o menos. Y a ustedes se sientan, descargan la aplicación, la chismosean y miran y lo hacen todo a su gusto. Listo. Eso es como cuando uno está estudiando diseño gráfico, a uno el profesor le enseña lo básico. Y ya tú te sientas en tu casita, en clase, practicas y ya vas descubriendo cosillas nuevas. Entonces, para que este video no me quede súper largo, como siempre, porque yo hablo demasiado, vamos a empezar. Bueno, por este lado creo que voy a poner el teléfono esta vez, la grabación. Entonces, aquí en la capeta de foto y video, vamos a empezar, creo que voy a empezar con Lightroom. Que Lightroom es una versión móvil de un programa de la suite de Adobe, que tiene Photoshop, Lightroom, Premiere y una infinidad de programas más. Entonces, hicieron esta versión móvil, que es muy completa. No es como la versión de escritorio, pero es muy, muy completa. Entonces, ustedes tienen esta interfaz aquí en esta cosita, como una fotito con el más. Ahí buscan su foto o la carpeta. Yo separé una carpeta para poder explicarles mejor. Miren, yo la encuentro. Aquí está. Ustedes tienen aquí sus fotos. Lightroom lo que les va a ayudar es a corregir, digamos, si la foto quedó muy oscura, si le falta como lucecita, si le falta contraste, si le falta color. Entonces, vamos a hacerla, a ver, a ver. Lo que van a que estén, a ver. Estas están como medio oscuras. Estas. A ver, estas ya lo había hecho. Vamos a escoger hasta. Que esa ya lo había hecho. Entonces, pues, estaba practicando para mostrarla. Entonces, vamos a utilizar esta que está apareciendo. Pero, Dios mío, o sea, yo, de verdad, no puedo hacer estas cosas. Bueno, entonces, esta está un poquito oscura. Lo que yo les quiero mostrar aquí es como lo básico que uno puede hacer en Lightroom. Entonces, hay presets. Los presets son como los revelados que hacen las personas, los que son fotógrafos o los que son así, empíricos. Yo encontré cuatro gratuitos que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y los descarguen. Entonces, aquí en prestatotón. Prestablecido. Yo ya tengo varios. Entonces, digamos, a ver. Este es uno que se llama Renegade. Este se llama Positano. Este me gusta. Tengo este que también lo hice, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar Positano. Esto ya viene con unas cosas preestablecidas, pero ustedes las pueden modificar. Entonces, le damos OK y nos venimos aquí a luz. Siento que le falta todavía un poquito de exposición. Entonces, lo que hago es como subirle más, subirle un poquito de contraste. Aquí ustedes pueden jugar dependiendo de cómo tengan ustedes su feed de Instagram o cómo les gusten más las fotos, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí bajarle un poquito a las iluminaciones, a los blancos. Podemos dejarlo ahí. Listo. En color tenemos temperatura, que es si la queremos más cálida o si la queremos más fría. A mí la verdad es que me gusta como un término medio. Hay fotos que quedan bien cálidas y hay fotos que quedan bien frías. Pero eso depende como de tu gusto y de tu tipo de piel también. Eso influye bastante. Creo que la voy a dejar ahí donde está. Aquí en Lightroom también pueden editar por colores. Aquí en Mezcla pueden editar todo lo que son los rojos, los naranjas, los amarillos, los verdes, los azules. Entonces, esta foto como no tiene tantos colores, les voy a mostrar más o menos, digamos. Aquí en los azules. Estos azules ya venían modificados con el preset que le aplicamos. Entonces, digamos, aquí le pueden subir la saturación al azul. Miren cómo sube la chaqueta. Se la podemos bajar en tono, se la podemos modificar. Miren que la ponemos como un poquito más aguamarina. Ese tipo de cositas las pueden hacer en esta aplicación. Es buenísimo. Ustedes pueden jugar con todos los colores. En serio, eso les da como un toque súper bonito a las fotos. Y en luminancia, pues lo mismo la suben como para que quede un poquito más clara, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo con el rojo porque ya saben que mi cabello pues está con color. Vamos a ver si lo coge. Bueno, ahí lo cogió. Entonces, en saturación le puedo subir un poquito. De luminancia también le puedo subir para que se vea un poquito más de sentido porque me encanta. Porque la foto de por sí como que, no sé, como que se chumpa el color de mi cabello. Y a veces no queda como es en realidad. Ustedes lo ven aquí que parezco yo cual lado. Entonces, miren que aquí en el tono del rojo lo puedo poner más amarillo o lo puedo poner más rojo, ¿cierto? Como más cereza. Entonces, ese tipo de cosas las pueden hacer aquí. Como le aplicamos un preset, eso nos ayuda a ahorrar muchísimos, muchísimos pasos. Pero ustedes pueden hacerlo desde cero, ir jugando con la exposición, con la temperatura, con los colores. Y ahí ya van armando como sus propios revelados, sus propios presets. Eso es básicamente lo que pueden hacer en Lightroom. Entonces, vamos a pasar a la siguiente aplicación. Antes, después. Antes, después. Ah, bueno, aquí lo podemos recortar. Esperen, antes de irnos. Vamos a recortarlo. Que nos quede una cosita más chévere. Le vamos a aplicar. Y listo. Ya tenemos nuestra foto. Estilo Tumblr, estilo Instagram, lo que quiera. La siguiente aplicación es el Snapseed. Snapseed es una aplicación que ya, o sea, tiene todo mundo. De verdad, esa aplicación la conoce todo mundo. Básicamente, es un resumen de Lightroom. Ustedes, pues, básicamente es lo mismo. Entonces, ustedes vienen acá a la carpeta, buscan la foto. Digamos, vamos a hacerla con esta. Entonces, aquí tienen también unos presets ya predeterminados. Tienen, por ejemplo, Portrait, tienen Smooth, tienen Pop, tienen Faded Glow, por ejemplo, Essence, Bright. Estos, la verdad, que no son tan chéveres. Entonces, yo casi no los utilizo. Entonces, me vengo más bien a herramientas. Y aquí, en Perfeccionar Imagen, pueden jugar con todo lo que ya les dije del Lightroom. Pueden jugar con el brillo, más clarita, más oscura. Con el contraste. Que el contraste lo que hace es resaltar un poquito más los negros, las sombras, ese tipo de cosas que van brutales en la foto. La saturación se la pueden subir o se la pueden bajar. Las sombras por ahí. Tienen un poquito más de brillo. En ambiente, lo que él hace es como resaltar lo que está súper oscuro. Entonces, lo que hace es ayudarles a rescatar eso. Muy chévere. Calidez es lo mismo que temperatura en Lightroom. Pueden ponerlo o más cálido o más frío. Le damos OK. Miren ahí está el antes y está el después. Snapsy también tiene otras opciones súper chéveres. Por ejemplo, curvas. En curvas ya hay unas cositas como predeterminadas, como unos colores. Miren, por ejemplo, desde el D1, D2, M1, M2. Ustedes pueden jugar con esto. Esto no lo pueden modificar. O sea, estas curvas no las pueden modificar. Pero ustedes pueden hacer las suyas desde cero. Ustedes le dan neutro y vienen aquí a la lupita y le dan, por ejemplo, en rojo. Ustedes editan. Venir moviendo. Y eso también le da un efecto súper cool a las fotos. En serio, miren. ¿Y lo gran, ven? Hace una diferencia brutal. Entonces, como les digo, todo es cuestión de que jueguen con las fotos y con las herramientas de las aplicaciones. Miren qué bonito. De verdad es que esto es súper fácil. En Snapsy, por ejemplo, está esta aplicación que es selectivo. Entonces, ustedes paran aquí y digan, vamos a ver, quiero oscurecer esto que está aquí. Entonces, le doy clic. Miren ese círculo. No sé si lo vayan a alcanzar a ver. Ese círculo ustedes lo ponen más grande o más pequeño. Esa es nuestra área, el rango del área que vamos a modificar. Entonces, ahí le apliqué brillo. Entonces, le voy a bajar hacia la izquierda. Ahí ya empieza a bajar. Puedo agrandar el círculo o ponerlo más pequeño. Ahí en ese círculo tienen brillo, contraste, saturación y estructura. Entonces, vamos a desaturar. Vamos a ponerle contraste. Entonces, ese tipo de cosas, dependiendo de la foto. Si hay una foto, ustedes se tomaron y en la cara les quedó muy oscura. Pues, se paran ahí, le aplican un poquito de brillo y le suben. A ver, selectivo. A ver, aquí en la cara. Pongo más que tiene el círculo y le subo. ¿Verdad, Ana, a ver? Lo exageré para que pudieran ver. Pero eso es básicamente lo que pueden hacer en esta aplicación. Como les digo, tienen que sentarse en cachalear. Pero eso es como lo básico de Snapsy. La verdad, no es como una cosa así súper guau, pero eso es como lo básico. La siguiente aplicación es Polar. Polar es una aplicación que yo no he utilizado lo suficiente porque siento que tiene una interfaz muy complicada. O sea, tiene demasiadas cosas que uno de la verdad es como... ¿Por ti, oh, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Entonces, lo mismo. Es muy parecido a Lightroom y a Snapsy. Ustedes buscan la foto, buscan la carpeta, donde tengan los fotitos. Yo tengo aquí en para video. Entonces, aquí voy a seleccionar esta. Esta aplicación ya viene con unos filtros también por defecto. Miren toda la cantidad de filtros que tiene. A ver, estándar. Miren todos estos. Y todos estos son gratuitos. O sea, eso es lo que más me gustó de esta aplicación, que todos los filtros son gratuitos. No todos están tan bonitos, pero pues ustedes pueden ir jugando. Aplican uno que más o menos les guste y lo pueden ir modificando como en Lightroom. Digamos, por ejemplo, este que lo pone como un poquito más rosado. Me gustó. Me gusta para esta foto porque la foto es así súper girly, súper pinky. Entonces, me parece cool. Ustedes lo pueden poner o muy fuerte o le pueden bajar a la intensidad del filtro. Yo lo voy a bajar full, pues porque me gustó en esta foto, ¿cierto? Entonces, ella viene con unas modificaciones igual que los presets de Lightroom. Entonces, ustedes vienen aquí a luz. Digamos, quiero que tenga un poquito más de contraste. Entonces, le puedo subir. De brillo siento que está bien, pero pues igual le pueden subir o bajar. Eso depende de la foto que ustedes tengan, ¿cierto? Ahí está. Chin, chin, chin. Aquí en color también pueden... ¡Ah! Aquí en color también pueden corregir la temperatura si lo quieren más frío o más cálido. ¿Es donde estaba? Siento que estaba ahí. Me lo voy a bajar otra vez al brillo porque siento que le guste mucho. ¡Oh! Por Dios. ¡Ah! ¡Oh my God! No les digo, es que esta interfaz es súper, súper complicada. Una cosa que también me gustó de esta aplicación es que, por ejemplo, aquí vienen herramientas. Tienen la opción de editar la cara y como de suavizar, de ponerle como un poquito de suavizador. Entonces, tienen, por ejemplo, aquí tienen piel. Ustedes vienen aquí a piel, le dan suavizado. No sé si oigan a alcanzar a notar la diferencia, pero sí la aplican. Entonces, eso les va a ayudar también si ustedes quieren hacerle algún retoquito en cuanto a la piel. Está chévere. No va a abusar, no va a abusar, ¿no? Pero sí lo pueden hacer. También pueden editar, pues, como los ojos, ponerlos más grandes, ponerlos más pequeños, ese tipo de cosas. No sé si sea tan chévere, pues, porque no hay que modificar tanto las fotos, pero, pues, bueno, ahí les dejo. En esta aplicación tienen también la opción de editar por colores como en Lightroom. Entonces, aquí en HCL, ustedes vienen y aquí tienen, por ejemplo, digamos, yo tengo aquí los magentas, que esto es lo que sea como rosita, lila, moradito. Entonces, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí en magenta tono y puedo modificar. Si ven la falda, miren, por ejemplo, la falda es así. Y si yo la pongo así acá, me la pone un poquito más lila. Entonces, la voy a dejar ahí, pero sí le voy a poner un poquito más de saturación. Y le voy a dejar un poquito el brillo para que se note más la falda. ¿Ven? Tienen todas esas cosas, tienen, por ejemplo, los rojos. Vamos a ver si me pongo el cabello, aunque no creo. Pero ahí le voy a subir un poquito y le voy a poner un poquito de brillo. También me cubrió los labios porque los labios también lo tenía rojo, pero eso tiene que tener un poquito de cuidado cuando utilicen los HCL, pues, por eso. Porque les va a modificar todo lo que sea rojo, todo lo que sea azul, todo lo que sea amarillo. Entonces, tengan un poquito de cuidado, pero es una opción muy chévere. Digamos, por ejemplo, como les digo yo, en mi cabello hago ese tipo de ediciones, pues, porque las fotos hay veces no se ve como de mi color. Entonces, eso lo hago. También aquí tienen curvas, pueden editar así como en Lightroom, todo lo que es como en tono rojito, las altas luces de los rojos, las sombras y así. Bueno, ahora siento que es una aplicación completa, tiene muchas cosas. La interfaz todavía se me hace un poquito complicada, pero es una buena opción. Déjenme, yo, si no estoy mal, esta también está para Android y para iOS. Y Lightroom sí está para las dos, para Android y para iOS. Entonces, ahí lo veo. Listo. Ah, bueno, aquí en guardar, pues, ya la pueden exportar como JPG, PNG y HEIF, que es un formato súper random que tiene iPhone, creo, si no estoy mal. Que es como una foto, pues, que puede abrirse en cualquier parte y con una súper calidad, bueno, etc, etc. Entonces, se le dan JPG, calidad mejor y la guardan como una copia, porque si la guarda les va a modificar la origina. Entonces, listo. Y la última aplicación que es mi amada, mi favorita, que esta sí me da un poquito de pesar porque solo está para iOS. Solo está para iOS porque es una aplicación que, en serio, o sea, me voló la peluca, es una cosa loquísima. Se llama RNI Films. Yo ya se las mostré en el tag del iPhone más o menos, pero esta es mi aplicación favorita de todas. Entonces, básicamente esta es así. Se le dan aquí, lo hago foto, buscamos la carpeta, vamos a aplicársela en esta, que ya está publicada en mi Instagram. Entonces, esta foto no tiene nada, entonces la vamos a poner, digamos, como les dije, esta tiene muchos filtros gratuitos que son muy brutales. Las van a hacer una cosa buenísima. Este es el filtro que yo utilizo. Entonces, miren lo que hace. Entonces, el team aplicó el filtro, pero pues obviamente miren cómo me veo, como cual casper, ¿no? Entonces, pasamos aquí como a estas herramientas que son como las opciones de la aplicación. Entonces, tiene el brillo. Le bajamos un poquito el brillo. Le podemos bajar la intensidad al filtro, ponerlo como por ahí. Podemos, aquí en highlights, lo que hace es, yo le hago esto, baja todas las altas luces. Entonces, le voy a bajar un poquito para que haga un poquito más canela porque es que estaba cual casper, ¿no? En shadow es lo contrario. O sea, él lo que hace es recupera lo que está súper oscuro, le quita como las sombras y ya se les dé mejor. Miren la pared, miren la pared. Está súper oscura. Si yo le subo, pues obviamente va a quitar todas las sombras. Pero pues en esta ocasión creo que solamente lo voy a subir un poquito. Le damos las luces por ahí. Pay también es una opción que me gusta bastante porque miren que también quita un poquito las sombras, pero no tanto, pero le da un efecto como viejito muy cool. Y el dust es como ese polvito que está en muchas aplicaciones. No sé si se vaya a alcanzar a notar. Bueno, ahí voy a ponerlo grande para que vean. Eso es básicamente el dust, ¿cierto? Aquí también, miren cómo queda la diferencia. ¿Sí la ven? Queda súper bonita. Esta aplicación tiene unos filtros brutalísimos. Lo único es que está solo para iOS, pero en serio, si ustedes tienen iPhone, esta aplicación la deben tener porque es brutal. Brutal, brutal, brutal. Y pues eso, voy a ponerse la otra. A ver, digamos, ahí está. Cuando ustedes descubren otra foto, si no se han salido de la aplicación, le pueden dar Use o Discard. Use es utilizar el filtro que le aplicaron a la anterior foto, y si le dan Discard, pues se les borra. Entonces le va a dar Use. Y esto es básico, él le aplica exactamente lo mismo, pero pues obviamente, como la foto no es igual, hay unas cosas que se pueden mejorar. Entonces ustedes vienen acá a las altas luces, suben las altas luces, recuperan otra vez las sombras, pueden poner el filtro al 100 y ponerle un poquito más de luz. ¿Sí ven? O sea, esta aplicación es muy... O sea, tiene filtros poquitos, pero los poquitos que tiene son buenísimos. O sea, vamos a aplicarle a otra, otro cualquiera. Le voy a dar Discard y vamos a utilizar otro. Miren, por ejemplo, este, este. Eso depende de las fotos, pero tiene filtros buenísimos. Miren, blanco y negro. Este, hay uno que está completo. Slides. Slides es uno que pueden desbloquear todos los filtros completos. Creo que solo siguiendo como la aplicación en Facebook, pueden desbloquear todos los filtros. Son súper, súper bonitos. Me encanta. Amo esta aplicación, de verdad. Pues eso, básicamente, esas son las aplicaciones que yo más utilizo para editar mis fotos para Instagram. Ahí les dejo los tips. Como les digo, descarguen las aplicaciones, cacharréenlas, chismoséenlas, y juegan con los colores, con el contraste, con la exposición y van a hacer cosas brutales. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que descarguen los cuatro preces gratuitos de Lightroom. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo, que les sirva. Si llegan a utilizar las aplicaciones, me cuentan aquí en los comentarios o en mi Instagram. Ya saben que yo, pero ya siempre les respondo los mensajitos y tal vez les digo. No se olviden de dejar su like, suscribirse, y de activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que les suba un nuevo video. Por aquí, para estar apareciendo todas mis redes, para que vayan, me sigan y me dejen todos sus amores. No sé nada más. Nosotros nos vemos pronto. Besitos.